Claro, obviamente que se ha transformado en un clásico de la ciudad, ya es un clásico de la ciudad de Chajarí. Yo ya estuve en tres reuniones diferentes políticos. ¿Tres reuniones diferentes? O sea, ¿estamos hablando de... O sea, reuniones de tres diferentes de un mismo partido? Porque viste que hay partidos que están con sus clientes. Estuve con García, después tuve una vuelta, fui junto a Ponte de Río, en Tres Ríos, de Gambilerti. Después fui, la última que fui fue de Miney. ¿De Miney? Sí, ese es el Peluca, te decís. Sí, 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 sí. Yo fui a ver, viste, para ver si estaba Peluca, para sacarme una foto. No, pero no estaba Peluca, ¿pero quién estaba? No, me dijeron, no, pero te podés sacar una foto con gomitos, me dijeron. Le dije yo, todo bien, le dije yo, está todo bien con gomitos, pero... Que yo fui, pregunté ahí, bueno. Estaba loco, como el de Tibanelo, viste. ¿Mauricio? Mauricio, le dije yo, Mauricio, le dije... ¿Dambiaja? No, le dije yo, este... ¿Dambiel? Dame un coso para un bungaló, las termas, le dije yo, ni que sea, boludo. ¡Dá, que ver, cualquier cosa! Entraba para las termas, le dije, te escuchás y... Y Peluca, le dije, boludo, me querés sacar una foto con Peluca, le digo. Y me dijo, no, dice, lo que pasa es que no va a venir acá, en mi leito, ahí, dice, estamos armando, me dijo. Claro, recién están. Ah, boludo, me dijo, sacate una foto ahí con el banner, me dice. No, boludo, le dije yo, trámelo. ¡No, lo mismo! Mejor de vos. Le dije yo, trámelo a Peluca, le dije. Y me dijo, no, tomá, me dijo, lleváte un medio kilito de miel, me dijo. Y tampoco salió foto con gomito en ese momento. En este cara de abeja, le dije yo, ¿qué, boludo? Igual estaba buena la miel, boludo. Ah, te lo llevaste al final. Sí, mamá la tomé con mate cocido, boludo. Estaba buena la miel, boludo. Pero, y vas a, a ver, vas a esas reuniones, vas de motos propios o porque te llaman estos dirigentes políticos o referentes... No, yo moto no, moto... No, te estoy diciendo por decisión propia. Moto propia, no, boludo, la última yo la había sacado a los delteros y la había sacado, yo creo que iba por la tercera cota y me la sacaron los zorros de tránsito. Ajá. Y ahora... ¿Eso le dio al... No, no, sí, ahora la compastaron ahora y le dije yo, boludo, el tero me está cobrando todavía, el tero me está cobrando y yo le dije, yo le hice por ley motivo, te digo... ¿La hiciste qué? La que fui de tero a la reunión fui por ley motivo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué es ley motivo? Ley motivo es que vos sentís y así porque buscabas una cosa que ya no pudimos con los peronchos, no pudimos con Macri y le dije yo, bueno, vamos a botar la peluca, a ver qué pasa ahora, le dije. Lo que vos estás diciendo, que es decir, es ley motivo y no es aplicable a esto que estás expresando. Y que es este loco, este loco que es libertario, porque esos son libertarios que te dan la libertad que vos hagas lo que vos querás. No, 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 estás entendiendo mal el concepto de libertario, no es que tenés la libertad de hacer lo que vos quieras. Es un mundo operandi que... ¿Tú qué? ¿Tú qué? Peluca dijo que el mundo operandi de los políticos que nos quieren tener a todos así como dijo el pulpo, como rece de... ¿Por qué quiere hacer el que sabe, el intelectual? Peluca dijo que nos quieren tener a todos como rece de vaca. ¿Cómo qué? Como rece de vaca, sí, para que vayamos todos para un mismo lado o para el otro lado donde ellos no quieren manejar. Y ellos se reúnen y hacen todas las cosas así como dijo el pulpo recién, el loco sabe. El loco sabe y dijo y para mí así. Por eso ahora hay que botar la peluca, que saque todos los planes, que ya listo, dejalo, si acá va a haber después... El loco ya dijo que va a ser como la purga, sí. Claro, claro, contra la purga, ¿contra quién? ¿Contra qué sector él critica eso? ¿Contra la pasta política? No, no, no es... No es la pasta política. Ahí dijo que va a dar, el loco va a dar. ¿Qué va a dar? Dio la radio que el loco va a dar, va a dar, sí, en serio, dio la radio. Sí, dio la radio. Dio la radio que va a dar. No, 48 horas va a decir para que salgamos a reventar a los políticos. Eso no es así, ¿de dónde sacaste esa boludez? Va a terminarle a los políticos. ¿Quién dijo eso? Peluca, hijo. Cuando él, ahora cuando sea presidente del 2023, hijo... No es la pasta. Él va a dar de pase purga política, hijo. Es la casta, no la pasta. La casta política, eso es lo que él critica. Que bueno, ahora él forma parte de la casta porque es diputado también, ¿no? Sí, pero él no cobró ni un peso de ahora en la policía. No cobró ni un mísero peso, él la sortea, la plata. La sortea, es verdad, sí. Bueno, y otra cosa que dijo que acá el MAD dijo que todos lo van a tener que atar a la mano a los que no quieren los zurdos. Todos los que son zurdos le van a atar a la mano para que escriba así o así con la derecha. No, pero no es zurdo. No es lo que vayan a la escuela que son zurdos, se le ata a la mano para que escriba con la derecha. No está hablando de los que son zurdos de escribir. Diestro y ambidiestro no es eso. Claro, está hablando de lo que... Dijo que hizo y iba a ser como era antes, que te ataba a la mano y iba a que escriba con la derecha. ¡No! 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 ¡No dijo eso! Aparte cuando se habla de zurdo, se habla de pensamiento zurdo y estamos hablando de una cuestión ideológica, claro. ¿Por eso, ideológica? No, ideológica, vos estás hablando de una cuestión física, ser zurdo, escribir con la izquierda. ¿De eso? ¿Por eso, si sos zurdo, juiste, con peluca, juiste. A ver, te vuelvo a preguntar, ¿vas a las reuniones porque te convocan o vas porque te enterás de alguna reunión y querés ir ahí a participar? A ver, ¿estás buscando un horizonte político dentro del cual moverte? No, porque él dijo que los subsidios de él van a ser en dólar todo, porque va a eliminar el banco... ¿De dónde va a dolarizar la economía? Va a eliminar, va a hacer desaparecer el banco central. El banco central, sí. Y va a dar los subsidios de él van a ser todo en dólar. ¿Los subsidios en dólares? Sí, sí. Eso dijo Milley, según vos. Eso interpretaste vos que dijo Milley. Ay, Dios mío. Yo no, 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 la verdad que no sé si conviene que vaya... Yo quiero ver acá, cuando, yo quiero ver acá, porque dijo que en cada, si va donde haya un banco central de la nación, va a agarrar con una bola gigante, así lo va, lo va a hacer desaparecer. A ver, donde vaya, donde haya un banco central de la nación, ¿dónde hay un banco central de la nación? Acá tiene, ahí en la Sarmiento está el banco. Ese es el banco nación, ese es el banco nación. El loco va a agarrar la bola, ¿viste? La bola de emolición, no, basta. Tipo Milley Sailo, Milley Sailo, la de Jana Montana, ¿viste? Sí, sí, sí. La bola esa, la loquita de Jana Montana, así la va, pum. Y él desnuda, desnuda, la bola de emolición. Esa es otra cosa que no es literal, la destrucción del banco central. Se van a terminar toditos los problemas nuestros. Se va a terminar la inflación. No se va a terminar. Va a haber gasol para todo. Escuchalo a Cristian. Claro, que no es una cosa literal que va a ir con una bola de demolición. Y va a destruir el edificio. A romper el banco central, ni ningún edificio. Él dijo que va a salir con la motosierra. ¿Con qué? ¿Cuándo dijo eso? Va a ser el modelo motosierra, dijo. Va a recortar por todos partes. Que te casen a más peluca con la motosierra. ¿Así dijo él? No, 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 estás malinterpretando. Yo lo escuché en el programa de Viviana Canosa. Bueno, pero estás malinterpretando muchas de las cosas, tomándolas algunas de manera literal y otras interpretándolas de la manera que vos querés. Y otra cosa que va a ser también, que por eso lo van a votar todos los celestes, que van a abolir el aborto. ¿Va a qué? Van a abolir el aborto. Abolir. Abolir el derecho al aborto. Sí, van a abolir el aborto eso, como en Estados Unidos, sí, se va a abolir igual acá. ¿Y eso va a ser mi ley? Ajá. Eso lo va a ser él. ¿Y vos te veo un poco entonces más identificado con las ideas? Sí, 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 yo estoy, ahora estoy con peluca a morir. Ya lo voté a Alberto y mirá cómo estamos, nos metas por lenta aún. Bueno, está bien, está bien, no soy yo quién para cuestionar sus convicciones políticas. Así que no, ya lo votamos a Macri la otra vez. Ajá. Ahora lo, después lo votamos a Alberto porque estábamos mal con Macri. Sí. Y ahora mirá, ahora nos vota peluca, morir. Bueno, ahí está, ya tiene definido. Ajá. Estamos con peluca nosotros. Y vos aspirás. Al menos el gordo de Totón y yo estamos con peluca, el resto que haiga lo que quiera, morir. Pero entonces dentro del armado local, ¿estás aspirando a algo? ¿Te comprometiste ya para salir a recorrer los barrios? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo le dije que yo quería casar así en social, le dije como manguera. Yo le dije, yo voy con ustedes, le digo yo después la repartija, le dije así en social. Quiero la casa salvarril, la voy atuneada estilo nosotros, le dije así. Ya tengo idea todo, voy a poner bola espejada adentro. Pero eso no es un edificio público, un edificio municipal, no, no. Bueno, pero ahí nosotros vamos a ir donde está la brusola, ahora vamos a cazar todo eso, va a ser tierra nuestra del gordo y mira. Ustedes van a manejarse allí como... Sí, sí. Y el gordo... Van a ser un poco patrón de estancia y por los caciques ahí. Ya dijimos que allá arriba, ¿viste? Donde está la... El altillo. La cuspide esa. Las palomas, ¿dónde están las palomas? Sí, ahí tenemos, ahí vamos a poner uno, un loco con francotirador ahí. A las palomas. Vamos a poner ahí arriba un loco que... Que termina la joda. Que controle todo, sí, sí. Y que vea también a cuál vamos a entrar. Claro. Porque el que no sea el palo nuestro, directamente ni entra. Bueno, así que allá arriba un francotirador en el latillo. Sí, yo le dije para poner eso y el gordo me dijo un faro. ¿Un faro? ¿Para qué un faro? Un faro rotativo así que dé vuelta y... Sí, sí, obviamente como todo faro. Sí, sí, que dé vuelta y que diga acá está el guille y el gordo. Esto es tierra nuestra. Claro, un faro podría tener así como el Batman, como la señal dentro del reflector. Bueno, hay varias ideas, sí, al respecto. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y el gordo... El gordo dice que... Dice que allá de dentro, dice... Ahí abajo, porque era un casco de estancia, dice... El gordo está convencido que tiene que haber un sótano escondido con tesoro. ¿De dónde saqué? Y bueno, después ya dijimos con el gordo una vez que nos hagamos nuestra propia quintita ya, vamos a poner un restaurante giratorio acá en Chajarí. ¿Por qué un restaurante giratorio? ¿En el faro? Pero no va a entrar ahí arriba. No, no, pero... No va a entrar. Ahí va el eje. Porque está... ¿Cuál es el cerro Otto en el que está...? O no sé qué cerro... Ahí va el eje y ahí arriba va ahí el restaurante giratorio. ¿Para qué? Pero eso es un divague que se le ocurrió al gordo y a vos. Es nuestro sueño con el gordo de tener nuestro propio restaurante giratorio en Chajarí. Y ahí va a ser únicamente conocido Chajarí por el restaurante giratorio. No, fíjate, joder. Bueno, ¿están pensando en algún evento dentro de...? Sí, como ya vimos que está probado, que a la gente le gusta, traer a los palmeras. Los libertarios, lo propusiste a los libertarios traer a los palmeras. Sí, traer a los palmeras. Pero sería toda una semana en los palmeras. ¿Cómo? Sí, arquilarlo por una semana, que los locos estén en todas partes. En los barrios. Sí, sí, sí. Toda una semana en los palmeras. Que en el año haiga una semana de los palmeras. Y eso filmarlo todo con un dron. Bueno, sí, está bien, eso es un detalle. Puede ser con un dron o puede ser con cámaras ahí arriba del escenario. No sé cuál es la necesidad que tenga que hacer con un dron.